Mire que extraordinario, en esta revista también sale una nota que se llama La Intimidad de los Baños. La semana pasada hicimos una nota sobre baños, pero acá hay otra, ¿eh? De todos los cuartos de una casa, el baño es en general el más pequeño y el menos considerado seriamente. Claro, uno cuando habla del baño ya empieza... Los baños coleccionan toda clase de objetos y a menudo terminan convirtiéndose en una gran confusión, digo yo casi tan rápidamente como Dorio. Para ayudarla a encontrar un cierto orden, le mostramos espacios que sirven para guardar desde cosméticos hasta artículos de limpieza o revistas. En este cuarto, como en el resto de la casa, también es posible crear con imaginación. ¿Quién no ha creado en el baño alguna vez? Dice, aquí le damos algunas ideas para construir el baño de su casa o redecorarlo. A ver, por favor. Atención. Una arcada, claro, si hay un lugar muy a propósito para hacer arcadas, es el baño. Y más como lo tiene usted. Claro. Una arcada atravesada por un único estante de vidrio puede ser fantástica para degollarse vivo. Una arcada con un estante de vidrio, usted pasa sin agacharse y queda la cabeza arriba del estante y usted sigue. Pero qué lindo queda. Se baña sin cabeza. Queda la cabeza ahí como la flor asteja. Sí. La gloria hundada.